Cantaremos carnaval pero no como cualquiera pero no como cualquiera que lindo es mi carnaval Cantaremos bien bonito, cantaremos bien bonito a daño una vez si quiera, a daño una vez si quiera que lindo es mi carnaval Si cantamos carnaval que sea como Dios manda que sea como Dios manda, que lindo es mi carnaval brindaremos, bailaremos, brindaremos, bailaremos hasta despediré la banda hasta despediré la banda que lindo es mi carnaval Ayer se murió mi suegra, la enterré en la cocina la enterré en la cocina que lindo es mi carnaval De la pena que me dio, de la pena que me dio me puse a bailar encima, me puse a bailar encima que lindo es mi carnaval Las brujas Las brujas Muy dichoso, tú lo has sido al tener una sueguita al tener una sueguita que lindo es mi carnaval No supiste aprovechar No supiste aprovechar Ahora coja la escobita Ahora coja la escobita que lindo es mi carnaval Bonita es la cinta roja bonita la de color bonita la de color que lindo es mi carnaval Bonita son las mujeres bonita son las mujeres de mi lindo Ecuador de mi lindo Ecuador que lindo es mi carnaval Para que bailes en estos carnavales Mauro Trapanca Me dices que yo soy fea porque te crees hermoso porque te crees hermoso que lindo es mi carnaval Mas pareces caracol mas pareces caracol feo cachudo y baboso feo cachudo y baboso que lindo es mi carnaval Cachudo yo no lo soy pero si soy muy hermoso pero si soy muy hermoso que lindo es mi carnaval Que buena vida te da que buena vida te da con algo lindo y sabroso con algo lindo y sabroso que lindo es mi carnaval Mi mujer se siente enferma ningún médico le ha visto ningún médico le ha visto que lindo es mi carnaval y si se quiere morir y si se quiere morir y si se quiere morir el reemplazo ya esta listo el reemplazo ya esta listo que lindo es mi carnaval que lindo es mi carnaval cual enferma de quien hablas que yo sepa es lo contrario que yo sepa es lo contrario que lindo es mi carnaval solo es mi carnaval solo es un pretexto tuyo solo es un pretexto tuyo por tu difunto canario por tu difunto canario que lindo es mi carnaval 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 bolivarense para todo el ecuador para todo el ecuador que lindo es mi carnaval carnaval los calumeños cantamos los calumeños cantamos con alegría y humor con alegría y humor que lindo es mi carnaval ay la 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 ay la 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 carnavalico ay la 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 ay la 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 carnavalito chicha quiero, chicha quiero, chicha quiero chicha quiero, trago no hombras quiero, hombras quiero hombras quiero, viejas no VIVA CARNAVAL VIVA CARNAVAL